A mí no me mires así, culpable es tus ojos Tu voz, tu cintura, hermosa criatura de Dios El tiempo no sabe de amor, culpable es tus besos Tu piel, tu sonrisa, amante sin prisa y reloj Y ahora dime tú, ¿cómo no iba a desearte, extrañarte y volverte a pensar? Y ahora dime tú, ¿cómo no iba a soñarte, tocarte y volverte a besar? Y ahora dime tú, ¿cómo le explicas todo al corazón? A mí no me mires así Culpables tus manos Tu olor, tu dulzura, que escolde, se cura y falló Y ahora dime tú, ¿cómo no iba a desearte, extrañarte y volverte a pensar? Y ahora dime tú, ¿cómo no iba a soñarte, tocarte y volverte a besar? Y ahora dime tú, ¿cómo no iba a desearte, extrañarte y volverte a besar? Y ahora dime tú, ¿cómo le explicas todo al corazón? ¿Cómo le dirás que esta historia aún no comenzó? Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que aún no comenzó. Gracias por ver el video.